Yo hace mucho nunca dejabas de decirme cuanto me amabas Yo hace mucho tú me decías que conmigo siempre estarías Pero ahora todo ha terminado, tienes un nuevo amor Aunque me duela que me hayas dejado, yo no te guardo rencor Son cosas del corazón, así es el amor A veces es pura alegría, luego es puro dolor En cosas del corazón, hay que saber perder Y por lo menos, por un ratito, tú fuiste mi amor Aunque me duela que me hayas dejado De estar a gusto a mí Te sigo amando, yo no te odio Simplemente te perdí mi amor Aunque ahora estarás con la otra, quiero que seas feliz Yo algún día amaré de nuevo, no te preocupes por mí Son cosas del corazón, así es el amor A veces es pura alegría, luego es puro dolor En cosas del corazón, hay que saber perder Y por lo menos, por un ratito, tú fuiste mi amor Y por lo menos, por un ratito, tú fuiste mi amor No te preocupes por mí Gracias por ver el video